El Lepkuchen o pan de especias tiene muchas recetas y formas. En algunos países de Europa es ya un dulce imprescindible de la época navideña. Apenas contiene grasas y líquidos, pero es muy rico en edulcorantes. Gracias a su consistencia seca y abundancia en azúcares, se conserva durante mucho tiempo. Su intensa fragancia proviene de especias orientales como jengibre, canela y cilantro. Por este motivo, las ciudades que antaño se situaban en las principales rutas comerciales suelen tener una larga tradición del Lepkuchen. Y los panes de especias de Aquisgran y Nuremberg son conocidos en todo el mundo. Seguramente el cuento de los hermanos Grimm, Hänsel y Gretel contribuyó a la fama de este dulce. Los Lepkuchen son también muy apreciados en Europa del Este y en los países escandinavos. En el mundo anglófono se conocen como pan de jengibre.